¿Quieres conocer la cabaña de turística Cuyabeno Dolphin Lodge que se encuentra en la laguna de Cuyabeno? Aquí en este video te lo cuento todo, empecemos. Para llegar a esta agencia turística o estas cabañas turísticas tenemos que navegar por este río Cuyabeno y vamos a poder llegar a esta cabaña turística Cuyabeno Dolphin Lodge. Y aquí es el puerto principal donde te espera una bienvenida para poder ingresar a esta cabaña turística. Esta es la vista que tiene la cabaña y una de las vistas hermosas que está junto al río Cuyabeno. Una de las hermosas cabañas que tiene esta reserva faulista Cuyabeno, sobre todo la cabaña turística. Aquí en este momento llegamos, vamos a embarcarnos, a desembarcar y vamos a empezar y mostrarles todo lo que tiene esta cabaña turística Cuyabeno Dolphin Lodge. Esto es el puerto donde tienes sillas para descansar, para observar toda esta maravilla que tiene aquí la Amazonía. Todo esto es lo que vas a tener al momento que tú llegas, son la vista maravillosa que tú vas a tener para poder disfrutar de toda la vegetación, la montaña que tiene esto. Y aquí vamos a llegar a las cabañas donde reciben las personas encargadas, sobre todo ver todo lo que esto tiene. Bueno, esto es la sala, el comedor, donde pueden estar los turistas, las personas que van a poder estar aquí y observar todo esto. Esto es totalmente natural. Todo lo que puedes ver, aquí tienes algunos de los íconos de la Amazonía, como son diferentes aves silvestres y todo lo demás. Y pues aquí tienes la vista de todo lo que es el entorno, la cabaña en sí de Cuyabeno Dolphin Lodge y todo lo que tienen. Entonces son lugares donde tú puedes estar. Y todo lo maravilloso que es de esto, es muy lindo, aquí estás en medio de la selva, puedes disfrutar y conocer estos. Si quieres conocer sobre los paquetes o cómo llegar allá, pues no te olvides de buscar en internet la información que tienes de Cuyabeno Dolphin Lodge. Y ahí puedes encontrar toda la información que tú necesitas para conocer estos lugares. No te olvides de suscribirte al canal y de compartir para de esa manera seguir compartiendo más lugares que tiene la Amazonía, sobre todo aquí en Cuyabeno. Pues ha sido un gusto mostrarles estos lugares maravillosos que tiene la Amazonía, aquí en Cuyabeno. Y pues no te olvides de compartir esta información, este lugar maravilloso que tiene la Amazonía. Si en algún momento quieres conocer, pues vale la pena conocer y de esa manera disfrutar en familia. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!